...alto con prolongación de Hugo Fraile, a punto estuvo de aprovecharlo Juanma. Agarró Raúl Fernández ya para enviarla hacia la carrera de Benito Ramírez. En cara, avanza Benito, se trastabilla, pierde la ventaja, pero le sirve la asistencia de Gorosito a Gesell. Rechace ahora sí. ¡Gol! El segundo de la Unión Deportiva, Las Palmas en transición. Ese rebote en el intento de despeje de Nico Gorosito sirvió para dar continuidad a la transición del equipo amarillo que parecía atropellarse en la conducción de Benito Ramírez. Gesell con el disparo, el rechace, lo aprovechó en carrera dando continuidad también, llegando sin frenarse Benito para mandarla a guardar en el 58 de partido. Esta es la acción repetida, el disparo hacia la corta se envenena con ese bote traicionero para Dani Jiménez que después está vendido en este Unión Deportiva Las Palmas 2 al corcón 0. Es una jugada que, como decías, una transición que comienza Raúl Fernández bloqueando ese balón, el propio Benito hace la conducción, yo creo que un poco precipitado, demasiado rápido para poder tener control, pero bueno, el rechace favoreció a Gesell, el disparo al primer palo y el propio Benito aprovechando la carrera que llevaba. Lo llevaba.